¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a checar mermas Son de tres colecciones diferentes Una de música clásica que no me quiero guardarla otra de los costales que también debe ser música clásica y una que se me hace que está medio aburrido pero no sé, nunca sé Este bueno, y de una vez les platico lo que les prometí que les iba a platicar de por qué hice el canal de YouTube de Rescatadores de Vinilo pero bueno mientras vamos a ir checando o sea, fiesta de música barroca Pretorias, Gabrieli, Vivaldi, Rameo, Pac, Telemann, Handel entonces, bueno todos ya saben que estos discos llegan al museo del juguete Tampico que es este en buenas condiciones eso ya se los había dicho entonces para ayudarme con los gastos porque es un museo que no cobra la entrada que lo abro los fines de semana y es 100% altruista o como lo quieran llamar pues vendí mis discos y ahora consigo discos entre otras cosas este y vendó discos bueno eso no tiene nada que ver con el el canal de YouTube sinfonía número 8 Robert Von Karajan Conducting Vienna Philharmonic Orchestra Beethoven ok dos discos bueno por falta de tiempo yo solamente vendo en Mercado Libre ¿por qué? porque donde entregas los paquetes me queda una cuadra y así este ¿cómo se llama? empaco voy los dejo y bye bye y por eso no los mando por correos a ningún lado entonces obviamente uno que otro tan pequeño este se dio cuenta que yo vendía las nueve sinfonías volumen 3D Beethoven y pues obviamente es el típico ¿entregas aquí? no pues que si y ya venían estos de los costales también están en muy buen estado y el típico la pregunta de siempre ¿qué te llegó? no pues llegaron unas que otras cosas luego otro se dio cuenta que estaba aquí y también me preguntaba ¿qué te llegó? no pues al final me la pasaba contestando ¿qué me llegó? venían aquí porque querían ver que llegó obviamente pues yo no estoy en el museo estoy en la oficina y pues es tiempo que no podía dedicarles y les decía yo abro los sábados el museo vénganse el sábado no el sábado no puedo cuentos y canciones de Cricri sin portada no sé cómo están pero están sucios pues se mojó entonces traen manchas de agua entonces habría que checar si y está lavándoles se le quitan los manchas total que se volvió un desmadre no tenía gente aquí no podía guardar los discos porque querían venir a verlos este luego pues les decías me llegó unos pero ¿dónde están? pero te preguntaban como dos semanas después ya los habías metido a la bodega total un completo desastre para las ventas locales por lo que veo todos estos son de Cricri bolsa no te vayas este todas deben estar en las mismas condiciones Cricri pues ni para qué lo abrimos y entonces se me ocurrió la fabulosa idea de si cuando llegan los discos y me pongo a checarlos así me pongo una cámara enfrente si ya hacía los videos para el museo del juguete pues lo subo a youtube y ya y entonces cada vez oye que te llegó ves el video de esta semana que te llegó ves el video de esta semana oye pero no me puedes decir no ves el video de esta semana oye cuáles salieron buenos ves el video de esta semana y así me la pasaba hasta que empezaron a ver el video de esa semana entonces este canal por eso nació y este es Cricri y sus amigos y no sirve para nada ahí está este no furula entonces de repente me di cuenta que hay gente que le gusta ver que llega y digo si o sea a mi también me gusta no porque ni yo sé que es lo que va a llegar por eso lo tengo que ver y por eso me ponía la cámara para lo que había llegado entonces las instrucciones del canal es las mermas es lo que voy a publicar en Mercado Libre si eres de fuera de México pues dile a algún cuate de México que te lo compre y te lo mande porque la verdad no puedo ir al centro festival escolar este a dejarlo entonces por ejemplo estas y también me preguntaron escuchas todos los discos de aquí no sale un disco si yo no lo escuché si Doña Technics no me da el visto bueno del disco ¿por qué? porque pues en Mercado Libre la reputación es lo más importante ¿están de acuerdo? entonces no puedo andar vendiendo discos de medio pelo porque me los regresan y me cuesta el envío entonces pues cual pinche negocio ¿verdad? a ver no está bueno hay un rayón pero entonces les digo estos se escuchan completitos de aquí todo sale escuchado este y de hecho en seis años no más me han fallado dos discos y eso porque London tiene una crosslay de esas chafas super mega chafas este pero bueno creo que llevo buen score ¿cuántos y canciones de Cricri? yo creo que pongo en la liga del mercado Chops que ahí me cobran menos comisión porque la verdad casi todo el precio del disco se va en comisión pero les digo el tiempo es o sea tengo tres hijos y tengo que darles de comer digo porque comen todos los días entonces tener un museo en donde compro cosas para no cobrar para venir a verlas no es negocio pero pues esa es mi diversión entonces no sirve canciones de Cricri Gabilondo Soler Cricri creo que las portadas se y bueno pues de repente me encuentro con que tenemos más de 700 suscriptores este la verdad es que si me dolió deshacerme de los discos pero este ejercicio te llegan discos los checas y los escuchas pues es una forma de disfrutar los discos antes de que no me quejo lo sigo disfrutando y ahora mi oído ha cambiado mucho gracias a esto cuentos y canciones de Cricri también lo veo medio peloteado digo bien esta portada no no más no creo que era muy bueno así es de que esta es la historia de por qué abrí el canal yo en realidad hacía youtube pero para lo que es el museo pero pues ya que estoy en esto pues de una vez me pongo a platicar 15 éxitos de Cricri no sirve y no tiene portadas y por eso compro discos sin ver y sin saber qué diablos me traen porque este pues viene la gente aquí al museo me pregunta cuánto es nada señora aquí no cobramos sólo que si un día se limpia en su casa nos habla y vamos de pepenadores nosotros y gracias a eso han llegado muchos discos cuentos y canciones de Cricri también buenas condiciones entonces básicamente me convertí en pepenador y está interesante porque digo para los que no son de aquí quiero suponer que aquí en México salen cosas que no salen en otros lados eso puede ser interesante entonces esa es la historia de por qué me puse a hacer videos de YouTube y para la pregunta de escuchas los discos los escucho toditos menos los que están así medio peloteados porque es una pérdida de tiempo a mi madrecita sin plástico quien sabe si la libre si alcanzan a ver tiene rayones pero así el ender metió una aguja super mega pesada regalo musical 15 palabra de rey los dos lloramos canción mixteca esa parece Leo Day Manuela Torres los cometas ok pues Telanetz calle y este lo regalaba con Dumex vamos a ver es de que cualquier pregunta me dicen pero esa es la razón por supuesto que recibí muchas críticas al principio porque obviamente la música que recibo pues de la mayor parte no se ni madres que jamás he dicho que soy un experto pero si me llegaron a decir que si no se ni madres que diablos hago en YouTube bueno eso hago en YouTube tratando de que no me quiten el tiempo los compradores locales para que sepan que llegó cuando se va a publicar y si sirve o si no sirve siempre polanca amor infantil y además está entretenido digo porque si yo no escojo los discos como llegan los checo si ustedes los ven por primera vez yo también y este disco está bueno pero trae hongo va a ver que lavarlo y esto es importante o sea los de mermas las escucho y se publican ya no hay problema cuando hago un video de lo que llega mandenme un mensaje y me dicen te llegó esto pero tiene que ser de esa semana porque ya entrando a bodega ya valió madres o sea en la bodega las cosas se pierden como por un año hasta que vuelven a salir y dicen este pinche disco que llegó chécalo para que me avises y ya con eso se pone adelante se va a mermas de la próxima semana ok pero no puede pasar mucho tiempo Celia y Johnny tremendo caché es en el caso de los que llegaron ya está bueno y pues la verdad yo no sabía que iban a llegar tantos discos pero resulta que aquí en Tampico es un problema los discos a la gente que los está desechando María Dolores Pradera para empezar aquí la cultura del disco son pocos los compradores de discos y son siempre muy específicos en sus gustos Rayón tal vez jale y tiene manchas de hongo se veía bien la portada se le va a haber pegado del otro disco saúl martínez contiene tres discos de larga duración y por supuesto solamente viene uno sin plástico y es Lara y sus amigos más intérpretes de siempre no es este el disco y además está peloteado se alcanzan a ver los rayones este no vale la pena bye los tigres del norte vivan los mojados yo sé a quién le va a gustar este si está echado a perder o sea si no pasa la este ¿cómo se llama? la prueba de mermas este se queda a un lado porque ya sé quién va a venir por él y es capaz de venir al rato Estados 2 este por ejemplo es un disco para vender localmente pero no para vender en Mercado Libre así es de que este ya sabes si quieres venir por él aquí está lo voy a tener una semana aquí mándame mensaje luego tenemos a Plácido Domingo interpreta canciones mexicanas no mames este no lo había visto Plácido Domingo de mariachi hijo de su a veces que sí para los que dicen que no soy un experto soy el más inexperto del mundo y no importa porque además no sé ustedes pero yo cuando oía música de chico no me ponía a estudiar a los artistas oía la música me gustaba la canción y con saber de quién era y cómo se llamaba la canción era más que suficiente pero sí hay gente que se pone cuando nació dónde nació dónde estudió su trayectoria la discografía y quién sabe qué a mí nada más me gustaba la canción y el grupo fuera de ahí mitad mujer mitad gaviota Raquel Olmedo este ya había llegado madreado a ver este cómo está está sucio pero en buenas condiciones fíjate que yo pensé que estos iban a estar más golpeados porque la semana antepasada saqué los están adelante de estos y ninguno sirvió a ver qué seguían Natalie quién es Natalie Wood qué Natalia es no, pues no sé qué Natalia es no, Natalie Wood no, quién sabe tiene unos rayoncitos a ver si Doña Technics dice que está en buenas condiciones así es de que la verdad si quieren que les recomiende una tornamesa la mía es una MK2 que tengo desde que tengo uso de memoria y todos los días durante los últimos seis o siete días siete años ha estado girando por lo menos cuatro o cinco horas diarias y no ha dado guerra ah bueno pues también y es que todo se da ¿no? cuando tienes un museo pues la onda del museo es las piezas que aparecen en la zona aquí no tengo piezas de afuera porque pues ya si te metes a atrás las de afuera pues es muy caro no sé ni lo de los discos sale con eso este bueno entonces empieza a conocer pepenadores revendedores gente que limpia casas que se van a cambiar empieza a conocer mucha gente y se vuelve más fácil que te traigan estas cosas sobre todo que para ellos es muy difícil vender un disco en el sentido en el sentido de que la gente de aquí o los que compran discos bueno les dije esto es latinoamérica canta Oscar Chávez ahorita los que compran discos aquí en Tampico he notado que son sonido disco a la madre ya se encogió el plástico este de modo vamos a verlo un poquito si no no sale ahí está regular vamos a ver si la tornamesa se ven unos rayoncitos aquí o sea buscan ahora todo el mundo es metalero esos fueron los primeros que se me vendieron y nunca fui metalero disfrazado era metalero de que me gustaba tener mis disquitos de metal María Dolores Pradero homenaje a Chabuca Granda pero ahorita todo el mundo quiere discos de heavy metal pues bueno este sonido disco desde de cool andy gang y todas esas madres y el ochentero todo lo demás no se vende aquí no hay tienda de discos aquí en Tampico bueno hay una librería que vende discos pero como estará la cosa que yo llego y le digo cuánto me da por todo por todos y me los da como en 300 pesos más baratos que 5 pesos la pieza pero no se le vende ni uno pero la verdad capaz que este es de ahí no sé viva Veracruz conjunto Sotavento o sea esto quien te lo va a comprar o sea tienes que meterte a internet para que encuentres alguien que encuentre que busque esto porque aquí en Tampico la verdad no creo está en buenas condiciones yo tengo ahora si vamos con los clásicos Franz Berwald Sinfonía en G menor entonces pues bueno esa es la onda de aquí de rescatadores de vinilo porque en realidad los estoy rescatando muchos de estos discos si yo no los traje de aquí literalmente los sacan de la basura o sea porque los pepenadores me traen desde los juguetes los discos ta 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 porque porque los discos aquí los pones a la venta y en 10 minutos ya están todos pandeados por el sol no hay una tienda para vender discos no te deja tener una tienda para vender discos M de falla amor brujo Manuel de falla entonces pues se les vuelve un problema terminan en la basura literalmente o se los regalan a alguien que no los va a escuchar o es de que por eso se me ocurrió rescatadores de vinilo este entonces no se si me explique porque entre que ando con esto yo como soy hombre y solo podemos hacer una cosa a la vez me costo trabajo platicar y estar checando pero hice lo mejor que pude Johans Brams piano quartet numero 3 y G minor son los del carrusel estos están saliendo no manches como si no los hubieran escuchado y luego a la hora que los estoy publicando me salen con fechas de 1957 54 son viejísimos pero están tan bien cuidados que la neta yo pensé que eran ochenteros y así como mucho setenteros pero son discos de los 50's y 60's o sea está cañón y muchos son mono ni siquiera son estéreo y les digo ya me pasan cosas como que ayer estaba oyendo un disco de Arpsichord no sé como se llama ese instrumento en español pero era Brahams Johan Sebastian no Johan Sebastian Bach tocando y alguien estaba tocando en Harpsichord este y me gustó mucho o sea ya empiezas a entrenar el oído otras cosas porque la verdad nunca había salido de lo mismo por eso habrá podido soportar el reggaetón de Miguel aunque a veces si se lo tengo que quitar porque que pelados son o sea me prohíben que vea una película de miedo pero no le prohíben que canten de perreos y mami y la cola y la madre Niccolo Paganini concerto per violino Lestres es una de las cosas que no entiendo o sea estamos en pleno pro mujeres y las mujeres se ponen a oír esas tarudas no 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 lo entiendo pero bueno que se le puede hacer y por más que le digo escucha música clásica conmigo y me manda reverendamente rumbo al chorizo más rápido que inmediatamente Héctor Berlio Sinfonie Fantastique son los que tenían apartados y ahorita han estado llegando unos discos porque entre las cosas que han sucedido pues este llegó alguien que también compra lotes de discos pues se queda con los que le gustan y su que es el que le estoy guardando ese de los tigres del norte porque su onda es el norteño y los autores de la zona de Tampico pero ven de los que le sobran entonces también le sobraron muchos discos este de seguro me mandó como tres veces la navidad con Ray Connich pero bueno no importa porque o sea a mi me llegan muchos cassettes que estoy obligado a comprar o sea no me puedo hacer güey no comprándolos Herbert Von Carahan porque mi marchanta por ejemplo que me trae los discos pues el trato digo no es un contrato escrito ni nada por el estilo ¿están de acuerdo? pues de esos contratos no escritos que se tienen que cumplir en el de que tú me vas a comprar todo lo de de música entonces me trae cassettes me trae CDs y me trae discos y me los deja a precio pero le tengo que comprar todo lo que me traiga y la verdad sea dicha pues como podrán haberse dado cuenta escuchar discos no me da chance de escuchar cassettes entonces se han estado ahí acumulando y este cuate que llegó es todo pro cassettes a ver Franz Schubert Strange Quartet de Mall entonces lo que está haciendo es sus obras de lo que le sobra de que no vende o lo está trayendo y se está llevando cassettes entonces de que pues vamos a ver la próxima semana nos echamos un que llegó de uno de esos ya porque ya van dos veces que me trae este discos entonces y ahí están los dos paquetes que por cierto ahí te tengo cassettes me encontré una caja de cassettes él rescata los cassettes yo rescato los discos y todos contentos los cds los escucho en la camioneta y aquí en el museo aquí en el museo tengo el ampli para con la cd ahorita se los enseño también les enseño el que tengo allá donde escucho la música este es el pequeño setup que tengo aquí en el museo para oír los cds los de los que tengo pendiente y las estoy usando con unas bocinas que tengo también como vitrinas las bocinas pero bueno son magna books y este es el arsenal que tengo para escuchar los discos una technics de los 80's este resulta ahí tengo mi recibo de la luz resultó ser donde está el modelo BS a ver si puedo subir el ISO ahí está BS 750S pues es que déjale pasar la luz ahí está la casetera es una CTMR de las que sale oh no está es prendido ahí ya oh de las que salen todos los cassettes vale sal ahí está y el CD es un Pioneer doble PD7503 ese es mi arsenal de cámaras para hacer YouTube y todo viene conectado a un par de bocinas unas son Panasonic y las otras son unas Sansui SP 772 que cuando estás en un cuarto tan chiquito como el que estoy las tengo de lado y lado se oye muy bien bueno y los pepenadores no sé si han visto que me han llegado este equipos de audio claro Debussy que generalmente no sirven o medio sirven pero ni ellos saben entonces se los compro pues eso aquí abajo tengo el stand de música ahorita también se los enseño y aquí es más o menos lo que estoy armando bueno ya estoy poniendo un chorro de mugres arriba de la Kenwood de las tornamesas que llegan aquí pues las tengo exhibidas esa de allá abajo es una videocasetera beta es un lote que tenemos que ver y la grabadora la Sonic impecable digo no hay mucho que checarles a estos pero después menos los checamos entonces les digo también todos los equipos que vean aquí son pepenados o sea nada aquí costó más de 500 pesos este entonces ya tengo tornamesa de repuesto digo porque la Technics pues sí muy buena pero no es eterna y aquí en mi rancho no hay quien las arregle French Schubert Improptus 142 desde que yo sé que el día que se muera ya se murió ya la disfruté todo enterito y el que suena muy muy bien es en donde yo escucho las cosas porque trae cuatro bucinas y yo no sabía que era tan buen amplificador hasta que un día de esos de que estás en el Facebook y sacan este estereo chingón de quién sabe quién y de repente sacan un estereo chingón de Pioneer y era el que yo tenía y dije ay wey está como para foto de Facebook está bien Antonín Dobrak Stretch Quartets String Quartets no sé qué mal le danle porque no sé ahí de que en conclusión no soy más que un pobre pepenador así de que no sé nada de música nada más la escucho y la escucho toda si escucho todos los discos si ven uno que les gusta en lo que llegó me avisan de inmediato para separarlo y checarlo lo antes posible todo se va por Mercado Libre porque no tengo tiempo de ir a este ¿cómo se llama? a correos si lo quieren díganle a alguien de México que lo compre y se los mande este y abajo les dejo la liga no sé cómo se pueden compartir ya ni sé del Mercado Chops que no me cueste tanto la comisión no Slatos Lab Richter Tchaikovsky total todos para el museo porque vaya que hay aquí cosas en el museo ya luego les cuento la historia del museo pero también son de esas cosas que empiezas y de repente te das cuenta de que exageraste pero pues si las cosas vale la pena hacerlas también vale la pena exagerar ¿no? Antonín Drobak Rafael Kubelik a ver mejor releanlo híjole ya está la tarjeta está diciendo que se está llenando bueno es que por andar platicando me tarde mucho y es que agarré mucho es que los que pensaba que iban a estar malos no salieron malos por eso había aventado varios para que esta semana tener que cosas que ver The Entirech Feature No sé qué tocando a Gustav Machler es de que bueno cualquier pregunta yo la leo se las contesto por aquí si no tengo chance de andar contestando en comentarios pero si las leo y ahorita no son muchas la verdad Franz Schubert Impromptus 90 imagínense que empieza a monetizar el canal nunca me lo hubiera esperado yo dije voy a tener los 10 compradores de aquí de Tampico viendo las cosas y con eso ya con eso y ya vamos a llegar a 700 cigarras imagínense que llegue a 1000 y empiece a sacar como 5 dólares al mes de YouTube eso sería algo inesperado así es de que eso es lo que checamos esta semana mucho clásico a ver si la próxima checada le cambiamos para que no sea tanta clásica total estará tranquila porque lo más que quería andar platicando con ustedes más que andar checándolos ya sé que están en buenos la verdad bueno los de se desechan casi todos entonces yo soy Esteban ya iba a decir este es el Museo de Tampico pero no este es Rescatadores de Vinilos y nos vemos en el próximo video